¡Suscríbete al canal! 1 cebolla y 4 dientes de ajo que picaré, sofreiré, echaré el tomate, el chorizo picante, el pimentón picante, pimienta negra, un poco de ají amarillo que ya lo tengo aquí en pasta y un poco de ají panca que también lo tengo en pasta. Además añadiré, porque este es un vídeo de patatas picantes a mi manera, judías verdes, lo que en Perú llamamos vallenitas, pero estas son unas planas que ya se los mostraré después cuando abra la lata. Y acompañaré esto pues con un filete de pollo. Ya tenemos aquí la cebolla picada en cuadraditos, los ajos también machacados y picados, la patata cuadrados, como les había dicho, el tomate picadito en cuadraditos, el chorizo picante, el ají panca, el ají amarillo y las judías planas. Pues estas son las judías planas. Pues le he puesto a calentar mi olla o cacerola, u cacerola, u olla, uu ya, uu ya, y le coloco el aceite de oliva. Un poquito nomás, miren como cae, porque yo le hago un hueco en el centro y así me es más fácil dosificar. Una vez que he colocado el aceite de oliva con la olla caliente, la cebolla y los sabrosos. Cuando la cebolla cambia de color, ya no saben, ahora se hace por la antiga que se está pochando. Añadimos el chorizo, la cantidad deseada y una de enero. Lo que prefiero es saborear la tapa con un poco picante que se tiene enero. Aquí voy a agregar las patatas, para que absorba y que mezcle con el sabor de la cebolla y el chorizo picante. Pimienta negra, al gusto de cada uno, recordad que esto es de mi manera. Pimentón picante, porque hay dulce también. Y también le pongo muy poquito. Muy poquito. Y perejil oliva. Y el turno del aziz amarillo. El aziz peruano, que no tiene mucho picante. Y el turno del aziz pan. Y la cebolla. Y el turno del aziz pan. Si está bien. Y ya que no lleva agua, todavía que no lleva agua. Voy a calcular el agua con el cubo que suelte estos tomates picantes. El tomate es muy generoso, lo que prefiero es un vicito, para las patatas, lo que se llama patata picante. estoy preparando a fuego lento voy a añadir sal al gusto que sale con un poco y se falta o si necesita más, añadiré después y es el turno, ven como va sacando un pulso en el tomate esta furia es y no sé que se pueda comer verduras voy a dar de mover bien y a fuego lento voy a tapar mi olla o casi mientras se están haciendo las patatas yo haré estas milanesas de pollo estos filetitos de pollo los rebozaré, salpimentaré y empiezo a hacer los filetes de pollo rebozados y ya tenemos la patata cocida con el jugo del tomate lo apagamos, lo vuelvo a tapar y ya la emplacaremos para el canal de la cocina de Joselo patatas picantes ojo, a mi manera felizmente ya no dejo posibilidades de escribirme bien amigos y amigas aquí tenemos las patatas picantes y lo acompañaremos con estos filetes de pollo rebozados para el canal de la cocina de Joselo patatas picantes a mi manera a mi manera